Música Estuve destinado a la novela brigadaria como doble avión Regimiento Patricios, Caleto Libia Regimiento Patricios, destino Caleto Libia Dio Alberto, en la afterio marina 3, en el río grande closelymero 181 y grupo patricio ARB He llegado durante la guerra, a la base de naval de la behaving, Dio Grande , Tierra del Pueblo Y lo que estamos pidiendo es el reconocimiento como veteranos de guerra a todos los soldados que participamos en el conflicto abélico con Gran Bretaña en la Siena Marina ¿cierto? en 1982 y somos los que estamos en el paralelo 42 hacia un subaigua hacia el sur ¿Pero por qué pedimos esto? La gente cree que porque, bueno, hace 25 años que nos quedamos callados y ahora como la pensión de Malvinas llega a un monte importante, nos acordamos de reclamar la pensión y colgarnos de los veteranos de guerra que están reconocidos. Pues no. Ocurre que hubo enfrentamientos en el continente de los cuales nosotros teníamos recuerdos. Se olvida que esto hace 26 años. Bueno, hoy se sabe a través de libros escritos en Inglaterra, libros escritos en Argentina como el de Ataque en Río Grande de Jorge Muñoz, historiador e investigador. Se lo hizo todo de publicaciones navales, es decir, de informes secretos de la Armada. No hay que olvidarse que todos estos informes secretos fueron pasados por alto porque vivíamos bajo un gobierno militar que, como ocultó a los desaparecidos que todos conocemos, también ocultó todas las maniobras secretas que hizo Inglaterra para destruir bases aéreas desde el paralelo 42 hacia el sur. Compañeros nuestros que en Tierra del Fuego, en Río Grande, precisamente, en la base de la ambiente de Quijada, tuvieron un enfrentamiento nocturno, intercambio de disparos, se encontraron los gomones del submarino Onix que apoyó esa misión y dejó los botes neumáticos en la costa. Y después tenemos los testimonios de los jefes del ejército en ese momento, de la Armada, que dicen que sí, el submarino Onix se acercó a la playa, el Araguchardo le disparó al submarino, todo lo que nosotros vivimos, pero todo documentado. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre ir a las islas donde estaban los ingleses y estar en el continente donde vinieron los ingleses, a la zona donde estábamos nosotros? Por supuesto, del paralelo 42 hacia el sur. Bueno, eso es lo que estamos peleando, ¿qué diferencia hay? O sea, la veteranía es la misma, corrimos el mismo riesgo. Entonces decidimos montar la carpa frente a la Casa de Gobierno, no nos olvidemos que la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, según la Constitución Nacional, hoy es la Presidenta de la Nación. Ella fácilmente, por un decreto, podría incluirnos en los estados de veteranos de guerra. Ya vuelvo a repetir, del paralelo 42 hacia el sur, donde hubo enfrentamiento. Lo demás, no digo que no les corresponde, los que estuvieron bajo bandera. Incluso hay una convención internacional, que es la Convención de Ginebra, con el Tratado del Haya, donde dice que todo soldado bajo bandera de un país en guerra es veterano de guerra, haya tirado un tiro, haya accionado un cañón, haya cocinado para sus compañeros, en el frente de batalla o en retaguardia. Estábamos todos bajo el mismo mando militar. Siete prisioneros ingleses estuvieron en misión y mitad de la roca, en el continente, de custodio. Uno de los compañeros nuestros, que se llama Blagerman, es traductor. Y los tenía de custodio a los ingleses, porque les pedían ese cita, quieren tomar un té, viste, toda la asistencia, se les da. Ahora, el hecho de custodiar un prisionero de guerra, ¿no te convierta a vos en un veterano de guerra? ¿Qué hubiera pasado si ese prisionero, ante la posibilidad de escaparse o de querer hacerle un daño al captor, lo hubiese agredido, no sé, con un tenedor o un... por lo que sea. Imaginémonos las películas de Alemania. Un tipo que tiene prisioneros, que custodia prisioneros. ¿Está participando de la guerra? Esos chicos tendrían que estar reconocidos como veterano, y sin embargo, están luchando. Primero, reconocimiento histórico y moral. Sí, señores, ustedes son veteranos de guerra y han participado de la guerra de Malvinas. No como ahora que vos vas a cualquier lugar, en el escáfito, en la armada, en la aeronáutica, y dicen, no, ustedes no son nadie. ¡Gracias!